A veces una imagen vale más que mil palabras y aquí tenemos el claro resumen de los tres años de gobierno del Partido Socialista del alcalde Diego José Mateos. Son tres años de abandono en casi todas las áreas municipales y también en el área deportiva. Nos encontramos en las piscinas de verano de la Torrecilla. En un mes de plazo deberían de estar abiertas y nos encontramos con que los socialistas llevan tres años sin hacer el mantenimiento de estas piscinas. Provocando que esto ahora mismo sea una auténtica ruina llena de agua estancada y mosquitos, hierbas y matojos por todos lados. La piscina obviamente al estar vacía agrietándose y ya se ha provocado una situación que consideramos que es casi irreversible. Exigimos al señor Diego José Mateos, al alcalde de los socialistas, que se ponga a trabajar ya. Con los 300.000 euros que se ha ahorrado cerrándola durante los últimos tres años, con lo que se ha gastado en coches más de 800.000 euros o en un concierto para menos de 200 personas que han sido más de 120.000 euros, se pueden hacer unas piscinas nuevas. Los lorquinos no se merecen tener que irse a otras localidades para ir a unas piscinas de verano. Los lorquinos tenían con el Partido Popular unas instalaciones que más viejas o más nuevas se les hacía su mantenimiento anual y podían disfrutar de ellas. Por lo tanto, esta mañana tenemos que exigir al señor Mateos que se deje el sillón y que se ponga a trabajar. Que las piscinas de verano exigimos que sean abiertas, que se pongan manos a la obra, que las arreglen y que los lorquinos puedan disfrutar de este verano de estas piscinas. ¡Gracias!